Música Tú concebirás lo que en tu alma tientas siempre Por jamás porque al delirio estoy seguro Llegarás por mi febril pasión Música Yo vivo la obsesión de tus instantes que tendré tu corazón De poder lograr tus emociones hoy dormidas despertadas Que despertará con indomable, con furiosa Se te amar y mis momentos locos no te bastarán A insistir amar Música 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 Quieres vener, te vuelo serén, me para ti no vas Música 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 Ya me verás que bueno seré, y para ti sonar Porque en mi alma el vida me encontrará El verdadero amor Do O.O.O.I.A.